Hay en mi barrio unas viejas habladoras, unas mujeres que viven sin destino Ellas se tienden por buenas personas y por detrás ruñendo del vecino Hay una Eva, también una Lucrecia, una Ana Julia y una tal Gabriela Estas pibes metidas en las iglesias, pa' que las crean unas rezanderas De esas mujeres a mi horror me dan, hablan de todita la humanidad Hay que lenguitas para criticar, con esas lenguas se pueden peinar Hombre yo he visto a una alta gracia, a una graciela y a una soledad Que se mantienen andando las casas, no más que hablan toda la humanidad También conozco a una tal Alicia, a una Doni y a una Rosalba Estas hablan de toda la familia, no se les escapa hablar de la mamá De esas mujeres a mi horror me dan, hablan de todita la humanidad Hay que lenguitas para criticar, con esas lenguas se pueden peinar De esas mujeres a mi horror me dan, hablan de todita la humanidad Hay que lenguitas para criticar, con esas lenguas se pueden peinar De esas mujeres a mi horror me dan, hablan de todita la humanidad Hay que lenguitas para criticar, con esas lenguas se pueden peinar